... Muy buenas, vamos paso con un nuevo vídeo de Club de Caza. En este caso, una de las reivindicaciones que hemos tenido es que hablemos de balas de escopeta de calibre denominados pequeños. Es decir, los calibres que están por debajo del calibre habitual del 12, aquellos calibres que son tipo 20, sobre todo el calibre 16, el calibre 28 y el calibre 410, son los que denominamos como calibres pequeños. En este caso vamos a hablar de dos balas que suelen estar habitualmente en las armerías porque siempre entramos en la misma dinámica. Vamos a intentar contaros lo que se encuentra habitualmente, no lo que es raro de encontrar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Thrill Shock de Bacherian Peragi, una bala Slug, y aquí tenemos una Remington Slug del calibre 410. En este caso, la de Bacherian Peragi del calibre 28 y aquí del calibre 410. En ambas vemos una pequeña tabla balística que nos indica la caída que tiene aproximadamente hasta 100 yardas. Y aquí podemos tener como característica de este tipo de munición, nosotros la hemos probado, la de 28 gramos con jabalí. En este caso tiene 17 gramos la punta y la verdad que es una bala que nos ha ido bien. Obviamente son balas, ya sabemos, para disparos aproximados de 30 a 35 metros. Yo no las recomiendo para mucho más distancia, aunque sí hemos hecho pruebas a 50 y 60 metros. Y hemos, de hecho, uno de los últimos jabalí que se hizo se abatió a 50 metros en un gancho con esta bala en concreto. Y con el calibre 410 es una de las que más solemos encontrar, es la más habitual, la Remington Slug. Y es una bala que en este caso nosotros, las pruebas que hemos realizado, la verdad que nos ha sorprendido. Porque, claro, es una bala tan pequeñita de diámetro de calibre, 12 milímetros, que es prácticamente como la bala de un rifle. Obviamente, salvando las diferencias de velocidad y de poder de impacto. Pero esta bala, a 25-30 metros, tiene una penetración muy importante, una velocidad bastante alta y perfectamente te abate cualquier res. Porque lo hemos probado en ganchos batidas, en los típicos ganchos, sobre todo en gateras. En este caso yo, en una de las batidas en una gatera, la estuve probando y me fue muy bien. Y también la hemos probado en esperas. Y aquí tenemos dos de las municiones típicas para calibres pequeños, de cartucho o bala, ahora que estamos en época de esperas, en verano. Bueno, que nos preguntáis mucho, que hablemos un poquito sobre ellas y si son efectivas o no. Nosotros, las experiencias que hemos tenido, habiendo abatido algunas reses, tanto res como jabalí, podemos decir que la experiencia ha sido positiva, tanto en el calibre 28 como en el calibre 410, denominado 12 milímetros. Estas dos municiones, como digo, son fáciles de encontrar en las armerías y no vais a tener demasiado problema. Aquí la archiconocida casa B Bacherian Peragi, tanto la Remington Slug, en calibre 28 y 410. Y espero que con este vídeo cortito, indicando sobre cartucho o bala de calibres pequeños, os hayamos echado una mano. Desde Club de Caza nos despedimos y buen día.